A ellos a donde queremos ir, hablar de esos recursos económicos y otro tipo de recursos que tiene la Universidad Pública del Alto Ingeniero y cuáles son las principales inversiones de estos recursos, aquellos proyectos sobre los cuales se está trabajando. Nosotros cuando ingresamos como tres a la universidad, tenemos proyectos macros que consideramos que son importantes para la universidad. Tenemos un sueño nosotros como universidad, implementar nuestro TVUP. UPEA. Lamentablemente en la universidad, si bien hacemos investigación, si bien hacemos ciencia, ferias de ciencia y tecnología, etc., no la difundimos en la población. Nos falta difundir lo que hace la Universidad Pública del Alto. Por lo cual, tenemos un proyecto que es la TVUP y ya estamos en proceso de elaboración del proyecto. Y este año es lo que se va a implementar los diferentes equipos para que la UPEA pueda contar con ese medio. Otro canal más de la red rubí, de los canales universitarios del país. Es así. ¿Qué otros proyectos más tenemos? Tenemos también un sueño. La UMS me indicó aquí el señor rector que esperamos 50 años para implementarnos en el hospital universitario. Nosotros también estamos en ese camino. Tenemos ya un presupuesto mínimo asignado. Estamos trabajando en el proyecto. Esperamos también contar, si bien con sus recursos una buena parte, también la puede tener el gobierno central. Estamos también trabajando en eso, ¿no? Tenemos también proyectos a nivel deportivo. Tenemos el polideportivo que lo estamos proyectando como también un estadio para nuestra querida universidad. Porque nosotros estamos impulsando como autoridades un proyecto de tener una representatividad en el ámbito deportivo, en la Liga Profesional del Fútbol. Palabras mayores, ¿ah? Un equipo en la Liga del Fútbol Profesional de la UPEA. Pero eso es un tremendo anuncio. Es así. Este es el proyecto. Lo vamos a hacer aprobar mediante el Consejo Universitario para que se pueda impulsar esto. Evidentemente necesitamos un apoyo económico fuerte, ¿no? Pero acá vamos a pedir, evidentemente, el apoyo de los estudiantes, docentes y personas administrativas de la universidad. Entonces, estamos trabajando con proyectos macros que seguramente más adelante van a tener grandes retos para la universidad. Y un proyecto interesante en el cual están trabajando con la Universidad Pública del Alto y también la Universidad Mayor de San Andrés es justamente los centros infantiles. Así es. Nosotros recibimos un financiamiento de la UPEA a través del proyecto Evo Cumple, cerca de 8 millones de bolivianos, donde se está implementando el centro infantil, donde va a ser administrado por la carrera que nosotros tenemos del ámbito social. En este caso, va a tener una buena participación la Casa de Educación Parvularia, que es una de las carreras novedosas que nosotros hemos ofertado como Universidad Pública del Alto y es la única en el sistema universitario, ¿no? Entonces, ellos van a ir administrando este centro infantil y esperemos también que sea de buena acogida de la sociedad. Y respecto a la Universidad Mayor de San Andrés, doctor Waldo Alvaracín, ustedes ya cuentan con tres centros infantiles. Sí, dos están funcionando ya varios meses, creo que más o menos 8 o 9 meses aproximadamente. Uno en la Facultad de Humanidades y otro en la Facultad de Derecho. Ha sido una bendición para las estudiantes. Hicimos algunas notas y realmente un agradecimiento infinito de parte de las estudiantes por tener a sus bebés ahí mientras se estudian. Es una cosa maravillosa. Y uno que lo habilitamos hace tres meses, que es el más grande, que lleva el nombre de Andresito. En realidad, más que guardería son centros infantiles, porque están atendidos por profesionales, pediatras, psicólogos, nutricionistas, en fin. Y esto nació a partir de un diagnóstico que hicimos, donde evidenciamos que una de las causas principales de la deserción universitaria es el embarazo prematuro y seguida de la maternidad juvenil. Entonces, porque hay un bebé de por medio, el estudiante abandona la universidad. Entonces, la idea es que, ¿cómo le apoyamos a esa madre joven para que no deje sus estudios? Ese fue el motivo por el que hemos creado estos centros, que no solo es para las mamás, sino también para los papás universitarios. Mamás y madres y padres universitarios, que es gratuito, desde luego. Pero es más que una, como dije, es más que una guardería, son centros infantiles. Y además, se amplía a trabajadores administrativos y docentes. Pero, fundamentalmente, se concentran los estudiantes. Y está dando resultado porque hemos evidenciado que desde la apertura de estos centros, muchos estudiantes que habían abandonado, especialmente mujeres jóvenes que habían abandonado su casera, o habían abandonado, porque tienen la seguridad, la certeza de que alguien está cuidando a su bebé como si fueran ellos. Es decir, porque lo que nosotros exigimos, además de la capacidad de los profesionales y de su especialidad, es el calor humano, porque tú puedes ser un gran profesional. Si no tienes el amor al prójimo, ternura, todo eso para atender a un bebé no te sirve. Entonces, es uno de los parámetros que tomamos en cuenta en el personal.